Mary, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida al Q&A Show, muchísimas gracias por acompañar y gracias en serio por poder estar dentro de la entrevista con Carlos. No, al contrario, muchísimas gracias ahora sí que por la invitación y pues bueno, ahora sí que como saben Trejo aquí en México es un personaje muy polémico, que si le creen, que si no le creen, que si charlatán, bla, bla, bla. Pues déjenme decirles que él sí tiene el don, te lo puedo decir y te lo puedo asegurar, porque percibe, ve, o sea, llega gente que él en su vida lo había visto y llega y les dice, oye, se acaba de morir un familiar tuyo, se murió así, bla, 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 o sea, le dice todo lo que pasó, ¿no? Entonces la gente se saca de onda. Ahora en la casa, obviamente, bueno, como entrando a la casa no hablamos de fantasmas, no hablamos nada de paranormal, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, él percibe, percibe, de repente estamos dormidos y me despierta y me dice, ¿ya viste quién está ahí? Está una mujer parada. Pues obviamente, pues yo qué hago, espanto, ¿no? Obviamente. Y me dice, alguien va a fallecer. Entonces al otro día nos levantamos, normal, pero me dice, ando muy inquieto. Claro. Y ando inquieto, y ando inquieto, y ando inquieto. Y al siguiente día, o sea, nos hablan y nos dicen, oye, que acaba de fallecer un alguien cercano, un amigo, un familiar, o sea, todo lo percibe. Y hoy obviamente es una mujer, por ejemplo, ¿no? O sea, nos ha pasado igual con amigos que fallecen y me dice, se va a venir a despedir de mí. Mientras eso. Ahora sí que no te espantes porque se va a venir a despedir de mí. Claro. Y dicho y hecho. O sea, van, se despiden, o sea, nos tocan la puerta, nos avientan. Tiene él un oratorio en la recámara. O sea, van y tocan ahí como que aquí estoy. Prenden y apagan las lámparas que tenemos a los costados de la cama. O sea, para mí ya es como que diversión. Para, para, para un rato. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Sí? ¿No lo dices porque lo amas? Es que es lo que te comento, lo que pasa. Es increíble. Es que es lo que te digo. Yo platicarte trejo de trejo, es a veces difícil porque se me vienen muchos detalles. Pero, por ejemplo, la gente que me rodea, como ellas, pues para mí esos detalles son muy normales, son muy comunes, ¿no? Claro. Pero para ellas, pues se lo platican viendo desde afuera los toros. Mi querido Carlos, yo no lo veo muy normal que se me prende y se me apague la lámpara. Bueno, lo que pasa es que ellos ya se acostumbraron, o sea. No, pero no creo que te acostumbres, no, no, o sí. Mira, yo la primera vez que vi a un ente fue en un panteón. O sea, fuimos a una investigación. Sí, ya. Y fue a una niña. O sea, la vi, no como nosotros, o sea, tal cual. Hace 15 días, yo estaba en la recámara, estaba acomodando unas cosas y de repente, o sea, lo vi clarito. O sea, como si te estuviera viendo a ti, o sea, carne, o sea, piel. Ya. Un niño que venía corriendo, pero se vino corriendo hacia mí y me abrazó la pierna. O sea, yo ya, yo me quedé ya impactada. O sea, o sea, me dio como que sentimiento, emoción, miedo, me entró de todo. O sea, yo me quedé así congelada. Ya no me pude mover. Yo nada más sentí que me abrazó la pierna porque lo vi así como que de ojo porque no quise voltear. Y era un niño, o sea. Pero fíjate la escena. Ubicamos a Anabel, la película Anabel. Sí, 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 claro. ¿Viste bien esa película? Ok, hay una escena donde la señora está haciendo algunas cosas y de repente ve pasar en el cuarto de la niña, ve pasar un personaje, se ubica. Y cuando ella se acerca a ver, de repente abre y se le deja venir el personaje encima. Exactamente eso le pasó a Mary. Tal cual. Sí, tal cual. O sea, es lo más importante que me ha, hasta ahorita, me ha pasado y que te puedo decir que lo vi como nosotros. O sea, un ser humano, o sea, así, clarito. No puedo creerlo. O sea, bueno, y esto es... Cuando me lo platicaron, yo también. Y si fue, a mí no me vengan, no me saluden, no, nada, por favor, ahí quédense. Poco, 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 solo de las latas, ¿no? Sí, sí, o sea, vamos, yo no he visto así como tal alguna sombra o... Todavía. Exacto. O sea, en las investigaciones, porque también le ayudo a Carlos en las investigaciones, sí vemos que se mueve una lámpara. O sea, ¿sí pasa esto? El viernes que fuimos, el viernes pasado estuvimos en una investigación, una silla, ¿verdad? Se nos movió, o sea... Aparte se siente la vibra cuando llega a la bruga. Sientes, sí, sí sientes. O sea... Se siente. Es eso, o sea, tú sientes ya, si te están mintiendo, o sea, si es algo que solo estos quieren porque quieren algo... Sí, sí, pero yo no voy con la idea de desenmascarar a nadie, a fin de cuentas yo voy con la buena fe de que creerá la gente. Claro, porque los Warren decían eso, ¿no? Estos investigadores... Lo que pasa es que entendamos, los Warren es un producto hollywoodense. Ellos, por ejemplo, en lo que fue el conjuro de Londres o Colanín, ellos jamás estuvieron ahí. No, pues para nada. Nada. Realmente ellos los inventaron. Los Warren tienen muchas cosas que realmente, vamos, son producto de la imaginación de ellos mismos. Ah, ya, exacto. Por ejemplo, en Cañitas, que la casa está abierta para ustedes. Gracias. Pues ahí tengo un, por ejemplo, tengo un baúl que era de Harry Houdini, tengo un micrófono que era de Elvis Presley, tengo un cuadro firmado por John Lennon en una época, tengo un duende que dicen que camina, que lo tenemos ahí en la recámara, que cuando me comentó que había visto esto, yo me imaginé que era el duende. El duende, claro. El duende de este. Pero tú antier lo escuchaste llorar, ¿te acuerdas? O reírse al niño. Es lo que te digo, de repente para mí ya es muy normal, yo estaba en la oficina, estábamos y de repente yo me dicen, ahorita venimos, salen y empiezo a escuchar que dicen, mamá, mamá. Entonces salgo al patio y veo que la puerta que está cerrada hacia la sal se empieza a mover y oí claramente que dijeron, ábreme, ábreme. Y en ese momento llegan ellas, pues a mí me valió, o sea, para mí ya era, les digo, ¿qué creen que estaba allá adentro y quería que le abriera? Pero una forma muy, 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 claro. Pero aparte ya es algo tan normal, me imagino para ellos, ¿sabes cuál fue la contestación de Mery? Dice, es que me extrañó mi hijo, por eso me estaba buscando. Esa fue la contestación de Mery, ¿no? O sea, ya están muy, muy adaptados, muy acostumbrados. Ya cuando llegamos a cualquier lado ya estamos muy adaptados a esto. ¿Puedo, puedo, si es que en algún momento me voy a México, ¿puedo ir a filmar algo? ¿Que me muestres? Claro, claro, claro. ¿Me invitas? No necesitas invitación. Ya, gracias. No necesitas ninguna invitación, al contrario, sería un placer. Y así muestra.